Por la puerta se marchaba la alegría, aquellos años se olvidaron en dos días, esfuerzo, promesa, recuerdo, tristeza, estoy segura de querer tu compañía. Hola, nosotros somos Mariela Ibenero. Y es un gusto estar acá en El Capitalino, muchas gracias por recibirnos. Bueno, nos sentimos muy agradecidos por el hecho de que ya el trabajo está en la calle después de mucho tiempo. Y, como lo dicen, es el primer trabajo en este formato. Ya nosotros veníamos haciendo otros temas como sueltitos, pero específicamente en formato EP, es el primer trabajo y realmente ha sido algo construido con mucho cariño y que ya está en la calle. Se llama el ciclo porque literalmente, como bien dijiste, se condensa en una historia, ¿no? Que comienza por un final, que es esta separación, este adiós. Y luego son tres canciones que hablan como de ese proceso por el que pasamos todos cuando decidimos iniciar una nueva historia de amor, ¿no? Volver a amar, que es cenando con Platón, con esta parte como súper de la ilusión inicial, luego y así, que es ya más como cuando estamos en modo los para siempre. Y dejarte de amar, que es cuando ya hemos recorrido suficiente con esta persona, ya no hay máscara, estamos expuestos 100% y ya lo que nos queda es como construir y amoldar, ¿no? Desde la madurez de una relación. Entonces, quisimos colocarle el ciclo por eso. O sea, porque sentimos que cada una de las canciones funge un capítulo de un ciclo, ¿no? Que se inicia, que sucede cada cierto tiempo. Porque no queríamos que el final fuese el rompimiento, sino todo lo contrario, que el final fuese como esperanzador. Entonces, nos gusta más la idea de pensar que los finales traen nuevos comienzos a marcar un final. A marcar cierre, exacto. Exacto. Y así es la mía. Es como que te digan literalmente cuál es tu hijo favorito. A ver, ¿a quién no le daría merienda? Este, ¿dejarte de amar? Sí, ¿no? Dejarte de amar me gusta. Digamos que todo esto comienza desde hace muchos años. Hace mucho tiempo ya nosotros teníamos algún tipo de idea natural al momento de componer que era el hecho de hacer canciones y tenerlas allí guardadas para seguir procesando cosas. El tiempo nos ha ido, nos ha llevado a construir canciones, a hacer letras, a guardarlas en el cuadernito, como los niños chiquitos, ¿sabes? Este proceso se da desde hace cinco años, pero se gesta precisamente este año. Hay canciones que tienen cuatro años, dos años, y hay canciones que son del año pasado, que específicamente cuando decidimos hacer este concepto es que sacamos este cuadernito del que te estoy hablando y empezamos como a ver, oye, ¿qué sentimos que puede conectar con esta energía de este EP? Ah, esta canción, esta canción, esta canción. Así es el proceso, o así comenzó el proceso de este EP, musicalmente hablando. Como tal a nivel producción, o sea, ya cuando se seleccionaron, por así decirlo, las canciones, pues arrancamos con la producción, hubo una investigación previa, el año pasado nos tomamos como un medio año sabático, giratorio, y estuvimos por varios países tocando, pero también como alimentándonos mucho de folclor, de raíces, de géneros, y siento que eso nos permitió como establecer el sonido que hoy conseguimos con el EP, con respecto a sensaciones de cómo involucramos los instrumentos folclóricos de nuestro país, pero que no sea solamente que suene como que es una guitarra llana, sino como lo ejecutamos para que suene a folclor, pero dentro de este contexto de la canción pop, con sonidos urbanos. Entonces, nada, creo que en realidad, como bien dice Venero, fue un proceso como de un pre, de 3, 4 años. Un pre de una vida. Sí, pero ya directamente en estudio y en selección arrancamos en enero de este año. O sea, toda la maquetación comenzó en enero de este año. Y digamos, fue un proceso de grabación de un mes, podría ser, un mes, donde nos encerramos en el estudio y completamente abocados a eso y fluyó de manera completamente natural. Sí, con Rubén Lima. Lo que pasa es que, mira, todas las personas que forman parte del EP, todos, tanto los músicos como los ingenieros, como las personas que hicieron la portada, todos, al ser nuestro primer EP y de una u otra forma ya hablando como más directamente, el EP cuenta un poco nuestra historia personal. Queríamos que todos los involucrados fuesen personas que nos conocieran y conocieran nuestra historia. Exacto. Entonces, para nosotros trabajar con Rubén, trabajar con Darío, trabajar con Iván, trabajar con Eduard, con todos los que forman parte, pues fue muy hermoso, pero al mismo tiempo es como estábamos grabando con nuestra familia. Ambiente familiar, exactamente. Porque somos, a todos los amamos y los conocemos de toda la vida y el aporte que ellos entregaron, yo creo que más que un tema de experiencia profesional, fue un aporte 100% desde el amor, de la relación que existe entre nosotros y ellos, ¿sabes? El sueño de una u otra forma de muchas personas, el poder abrazar la identidad que te fue dada desde un principio, ¿sabes? Para nosotros es un orgullo el hecho de poder representar el 4 de las maracas en todos lados, pero por sobre todas las cosas también representar nuestra identidad latinoamericana, ¿sabes? Entonces, abrazar todos los géneros de Latinoamérica para nosotros es una maravilla y creo que sí, principalmente es un orgullo y es una emoción muy grande representar eso. Mira, lo que pasa es que a nivel latinoamericano hay instrumentos que están como ocultos, las culturas que no tienen como mucho valor a nivel internacional, digamos. Eso pasa mucho con los instrumentos folclóricos. La maraca venezolana específicamente es un instrumento conocidísimo en nuestro territorio, en Venezuela y en los llanos colombianos, pero a nivel internacional la maraca siempre es la maraca de bolero y la maraca así sencillita. ¿Qué pasa? Mi afán por presentar la maraca es porque es un instrumento que yo siento que tiene un valor rítmico incalculable. O sea, con una maraca podemos tocar lo que sea, es el pulso, es la vida, es lo que te promueve, ¿sabes? Lo que te lleva y específicamente en la mayoría de las producciones de hoy en día, la maraca todo se hace con un shaker, pero la maraca es lo que a nosotros nos da como el color particular que estamos buscando. Entonces, maraca para todo el mundo. O sea, el núcleo, ese núcleo que tú dices de fuerza nace justamente de absorber un montón de géneros latinoamericanos, no solamente como de aferrarnos a Venezuela y ya, ¿no? Y hablando un poco directamente de México, México y Venezuela musicalmente hablando tienen una relación muy fuerte de sus sonidos folclóricos, del son jarocho, del huapango, de la historia del mariachi Vargas que regresó y entonces salió la vikina pero inspirada en el labropo, ¿sabes? Esas cosas que cuando nosotros llegamos, bueno, el 4 venezolano y las aranas son los únicos instrumentos a nivel latinoamericano que comparten el chasquido hacia arriba. Entonces ya por ahí tú puedes tener como una idea de que para uno es más fácil tocar música mexicana en 4 que tal vez, no sé, para un 3ista tocar música mexicana, ¿no? Entonces, influenciados por la música mexicana desde siempre, desde siempre, siempre, desde antes de estar aquí sin saberlo, ¿no? Y creo que ya cuando llegamos acá teníamos un afán muy grande por abrazar esta cultura que tiene tanto que ofrecer y tanto que dar. Y eso se siente mucho en la música, ¿no? En cuando jugamos un poco con esta dinámica del bajo y la tuba o cuando jugamos con géneros o cuando estamos, no sé, con Miguelito Cruz que está tocando, que he nacido en Chiapas, pero el elemento cultural de Veracruz tocando tambores batá que son cubanos, ¿sabes? Hay como una mezcla ahí muy interesante de muchos sonidos, pero específicamente del México abrazamos todo y tratamos de alimentarlo en todas sus formas. De colaboraciones con Raquel y todo aquel, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Somos, como lo decía Mariela, somos fans 100% de todos los géneros de la música mexicana desde el regional hasta el mariachi, lo que se te ocurra relacionado a música mexicana tiene un, ¿cómo sería esto? Un sentimiento que está muy arraigado en nosotros. Mariela mencionaba hace rato sobre la influencia y la relación que hay y nosotros tenemos memorias de ver a nuestros abuelos escuchando a Pedro Infante a Vicente Fernández, a toda la gente de la época del cine de oro mexicano y cuando tú llegas aquí ya te conectas así como que yo quiero hacer todo con lo que esté aquí entonces, de colaboración realmente con la gente que nos inspira aquí en México. Hemos convivido mucho con David, con David Aguilar, con Natalia, con Silvanita, con Daniel Leivande, Daniel Me Estás Matando, Benjamin Garibay. Sí, que son hermosos. Sí, son gente buena y de corazón panita. Bueno, ahorita el lunes salimos para Buenos Aires, para Argentina, tenemos unos shows allá justo haciendo promoción del ciclo. Bueno, a finales de este mes vamos a hacer el lanzamiento de una live session que grabamos con todo el equipo de Music Year, de la productora, que es una live session que estamos muy emocionados por mostrarla porque viene con una dinámica bien distinta, es un plano secuencia, que tiene una mezcla interdisciplinaria entre música y teatro. Entonces, nada, ya queremos que salga para que la vean. En octubre vamos a tocar en Colombia y Venezuela y el próximo año pues arrancamos aquí en México, si Dios quiere, la Virgen y todos los santos. Por la puerta se marchaba la alegría, aquellos años se olvidaron en dos días, esfuerzo, promesa, recuerdo, tristeza, no estoy segura de querer tu compañía. Guardo las palabras pa' después, tus acciones acabaron con mi fe y me cansé de fingir de que ames aquí con alguien que no sabe qué decir. Y ojalá que el tiempo disponga, ojalá que te vuelva historia, ojalá que te vaya bonito, que tus sueños se cumplan y no te acuerdes de mí. Ojalá que no quiera llamarme, cuando estés en la cima, y haya alguien más. Que te acompañe. Hola, nosotros somos Mariela Ibanero. Queremos invitarlos a que escuchen el ciclo en todas las plataformas digitales y muchísimas gracias a nuestros amigos del Capitalino por recibirnos. ¡Gracias!